al final de la venta al principio de la venta tiempo al final le pedimos dinero y ostras nos encontramos mucha resistencia porque el cliente es un mar de dudas tiene a veces falta de motivación por comprar es decir el vendedor no ha sabido aumentar la motivación del cliente tiene incertidumbre tiene la sensación de ostras será esto una buena solución es realmente lo que yo necesito esto satisfará mis expectativas bueno pues a lo mejor tendría que estar mirando otras opciones en lugar de comprar esta no es decir el cliente transita por un mar de dudas antes de comprar nuestros productos o servicios que tenemos que hacer nosotros acompañarle para que se venza esa resistencia hasta que compre seguro que os habéis comprado alguna vez algo muy valioso en vuestras vidas algo muy desde una cápsula de nespresso hasta un iphone bolso que te gustaba te hace ilusión un coche seguro alguien pasó por la tienda de apple y dijo mira un móvil mil quinientos euros me lo voy a comprar seguro que nadie o cualquier otra cosa que te hayas comprado en tu vida nadie compra así te lo piensas un día otro día otro día en casa dices a lo mejor habría que hacer esto no es el tipo de para que al final no pues verdad no lo empezamos mucho los consumidores nuestros clientes igual cuando están con nosotros el problema es que si yo si yo compro eso si yo compro tus dudas y me voy de allí ya no te vendido y en ese momento de la venta es cuando la jugamos porque todo lo demás el marketing que hemos hecho lo que nos ha costado llegar al cliente todo lo demás no ha valido la pena justo en los momentos finales en los que el cliente tiene que realmente hacer algo importante que es apostar por nosotros nos vamos de allí el 30 por ciento de las ventas que no cerramos se podrían haber cerrado 30 por ciento de las ventas que no cerramos se podrían haber cerrado que tenemos que hacer vencer la resistencia del cliente poco a poco de forma progresiva con cierres parciales considerando que ya está esto hecho prácticamente lo vamos a lograr vencer la resistencia forma progresiva aplicar la técnica del embudo es decir hablando de forma muy genérica para final llegar a algo concreto que el cliente necesita cualquier conversación comercial empiezan con un cómo estás cómo va todo y acaba ya con una necesidad concreta del cliente vigilar nuestra respuesta emocional y nuestra actitud en estas situaciones lo digo porque lo he visto y creo que hay aquí una empresa que ha acompañado a comerciales de esa empresa vender en estas situaciones el comercial se viene abajo cuando el cliente pone objeciones cuando el cliente dice me lo voy a pensar no me interesa déjame que lo mire déjame en ese momento el comercial se viene abajo bueno pues si te parece pues ya hablamos más adelante recuerdo esta persona que acompañe estábamos de pie porque una venta que se hace de pie y los pies se le fueron a las escaleras ahora estamos en un primer piso y estoy hablando con llegada la chica marisa se llamaba dice no es que lo hemos probado y no nos interesa y este chico se le caen los hombros para abajo se le mueven los pies y digo se está yendo ya no y nos quedamos allí nos quedamos ahí digo marisa pero vosotros habéis probado esto y luego a los tres minutos de estar hablando así de pice queréis sentaros y yo dije bien hemos cerrado cerraron tres pedidos en esa empresa vale entonces vigilar la respuesta emocional con un cliente te dice que no es cuando más firme cuando más tienes que estar ahí cuando más tienes que mirar a los ojos cuando más tienes que sonreír también adopta la postura de seguridad la postura de seguridad cuál es te tiras un poquito hacia atrás en la silla y cruzas las piernas algo así como de aquí no me muevo sabéis entonces tu cliente dice no no me interesa perfecto no pasa nada investiga pregúntale oye qué es lo que no te interesa pregúntale hazle preguntas pero no te muevas de allí hasta que no sea ya muy incómodo o bastante incómodo porque se demuestra que nos vamos antes de tiempo y ahí perdemos muchas ventas luego viene la competencia tú has calentado todo el terreno has levantado la oportunidad llega la competencia y se lo vende